Y en Cali, las autoridades investigan las razones por las que delincuentes estarían hurtando vehículos poco convencionales. En menos de una semana han ocurrido dos extraños casos de hurto. El más reciente fue a un carro fúnebre. Rosy Lembos nos amplía la información, Rosy. Hola, muy buenas tardes. Mire, las autoridades tratan de establecer qué actividad ilícita iban a cometer con este tipo de vehículos de transporte de cadáveres y el otro de transporte escolar. Y no descartan que iban a ser utilizados para el narcotráfico e incluso acciones terroristas sin levantar sospechas de la policía. Con avanzada pericia, este hombre manipula el motor de este carro fúnebre y logra ingresar fácilmente para posteriormente huir en él. El vehículo estaba estacionado en un taller de pintura. El presunto delincuente fue perseguido por la policía. En unos metros o unas cuadras posteriores, pues nuestras patrullas del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes en una rápida acción policial logran la captura de este sujeto y la recuperación del vehículo. Las autoridades investigan los motivos por los cuales fue hurtado este vehículo. Este coche fúnebre, pues lo que tenemos claro es que al parecer iba a ser sacado de la ciudad de Cali. Días antes, un hombre fue capturado cuando junto a otra persona hurtaron una buceta escolar en el oriente de Cali que llevaba dos niños en su interior y que fueron abandonados en diferentes puntos de la ciudad. Horas después, el vehículo fue recuperado. Pero, ¿por qué delincuentes estarían hurtando este tipo de vehículos? Expertos en seguridad lo relacionan como una estrategia para evadir controles de las autoridades. Porque han decidido convertir a Cali en un escenario donde es posible realizar eventos terroristas, atentados terroristas, seguimientos de inteligencia para hacer asesinatos selectivos. Y para eso, las ambulancias, los carros escolares, los coches fúnebres son importantes. Los dos delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de sospechas de comportamientos extraños, principalmente en este tipo de vehículos poco convencionales, pues se podría estar cometiendo algún acto ilícito. Información desde Cali, Rosilemos, Noticias Caracol.